¡Suscríbete al canal! Ayer pudimos ver un poquito de la mamá, bueno, hoy tenemos grabada toda la salida, lo vas a ver salir, hay Jonathan Fabro, esposado, rumbo de nuevo al penal, vas a ver a Larisa Riquelme, y una salida que la verdad llamó un montón la atención, está acá Jesús, que veíamos la salida de Larisa, porque uno se espera, una mujer que tiene a su novio preso hace un año y medio, por un delito horroroso, como es este, van a ver la manera en la que sale de los tribunales Larisa Riquelme, que pareciera como, ¿no?, con una sonrisa, muy rara la reacción de ella. Ahora, tenemos información de gente que estuvo dentro del juicio, es poco lo que se puede, digamos, informar. Sí les confirmamos que todos los testigos, obviamente estuvieron a favor de Fabro, y la estrategia era la misma, era tildar a la nena de mentirosa. Todos apuntaron a lo mismo, que era un conflicto económico, y que la que miente es la nena, obviamente, que tiene que ver con los padres y con un tema familiar. Y también lo que trataron de probar, sobre todo Larisa, es que los momentos en los que ella decía que estaba siendo abusada, o que había sufrido estas situaciones de abuso, Larisa explicaba, digamos, daba el paralelo, digamos, la defensa se centralizó en esto, en dar el paralelo temporal de si ella dijo que este día pasó esto, y Larisa decía, yo estuve con él en tal lado, ¿no?, como ir comprobando los momentos en los que él no habría estado con la nena abusando de ella. ¿Vamos a ver la salida? ¿Ya? ¿Así? Bueno, ayer veíamos un poquito de la mamá, hoy vas a ver cómo sale. Primero Larisa, obviamente, que me parece a mí que es la protagonista, porque siendo la pareja, por ahí de una madre, uno espera que lo defienda. Larisa lo sigue, pero a capa y espada lo sigue defendiendo incondicionalmente, y así salía ayer del juzgado. Mirá. Siendo las 10 de la noche, está este móvil de la policía que va a retirar a Jonathan Favro, el jugador acusado de abuso. Ahí sale Larisa Riquelme. Vamos a tratar de hablar con Larisa. Bueno, ahí se retiran. Bueno, Larisa, ¿cómo te sentís nada más, Larisa? Mucho respeto, te lo preguntamos. ¿Cómo te sentís nada más? Gracias. ¿Te sentís bien? ¿Fue satisfactoria la declaración? ¿Pudiste decir todo lo que tenías para decir? Gracias por la preocupación, chicos. Es difícil, es difícil, digo, estar en este lugar, digo, cuando hay dos acusaciones, por muy fuertes a dos menores. Permiso. Como mujer, te lo pregunto bien, digo, por ahí, ¿confías en la inocencia de Jonathan? ¿Confías en la inocencia de Jonathan? Simplemente eso, si confías en eso, si estás segura, si... No pueden hablar, el tribunal les pidió encarecidamente que no dieran testimonio a la prensa de lo que está ocurriendo en el debate, por lo menos por el momento. Entonces queremos respetar esas circunstancias del tribunal. Ana, ¿cómo estás? Ana, ¿te puedo consultar nada más? Nada, nada. No, por favor. Pero no se puede hablar, el juzgado nos cerró todo tipo de declaración. Claro, ¿confía en la inocencia de Jonathan? Nos encantaría hablar, pero no podemos ir ni a. ¿Confía en la inocencia de él? Totalmente. ¿Qué cree que pasó, señor? ¿Qué cree que pasó? Solo va a decir la justicia. Ahí están todos los familiares, acá se van a retirar, está Larisa Riquelme, está la hermana de Jonathan, está la madre de Jonathan, está Martínez el abogado, aquí está su defensor. Bueno, un momento difícil, tratamos de hablar con Larisa, pero no tiene permitido dar declaraciones a la prensa. Con las imágenes de Larisa, está un poco quebrada. Ahí está el hermano de Jonathan, uno de los hermanos. Una palabra, una sola cosa. ¿Pero crees en la inocencia de Jonathan? No, no puedo hablar yo. ¿No podés hablar? No puedo hablar. ¿Con lo que pasó? No puedo hablar, no puedo hablar. Ahí se están retirando todos, está el hermano Pablo, está Larisa Riquelme, como la pueden ver, está la madre de Jonathan, que en un momento intervino para que no habláramos. Bueno, ahí sigue Larisa, ahora se la ve un poco más relajada, salió un poco compungida. Un poco de caída, después de horas y horas de estar declarando muchos testigos en esta acusación tremenda donde se habla de un abuso sexual agravado. Y allá se va Larisa Riquelme, se retira y ahí lo vieron, toda la cobertura exclusiva para ahí que va. Bueno, estas son las imágenes de las que hablábamos, ¿no? Larisa que se la vio tranquila, sonriendo. En un momento Ale dice, se quebró, parecía que se quebró, pero se estaba riendo, no estaba en una situación de dolor, ni de hecho se termina yendo corriendo. Esta es la actitud que ella tiene todo el tiempo. Me parece que, no sé si ustedes no sienten lo mismo, como que no mide la gravedad, ¿no?, de la acusación, o está tan convencida que es una mentira, que le parece todo un juego. Está convencida que él es inocente, sí. Y la gravedad del tema, ¿no? Porque más allá de vos estás convencida que tu pareja es inocente, y estar acusado de esto es un infierno igual, o sea, sea verdad, o sea mentira. Es estar durmiendo con el enemigo, básicamente. Claro, y si fuera mentira, ¿estás preocupada si un año y medio que tenés a tu novio inocente en la cárcel salís de defenderlo? Sí, donde puede ir 20 años a la cárcel y actualmente también está preso. Claro. Es rara la actitud de ella, que no muestra nada de, no sé, de preocupación. No hablan, viste que no pueden hablar, según el juez, pero ella, además de, curiosamente, varios PNTs que puso en su Instagram, puso una frase... ¿Cómo está el Instagram de ella en este momento? ¿Mostrando, digamos, marcas? Marcas, evidentemente muchos canjes. O sea, como si nada estuviese pasando de esta realidad paralela. Se condice con las imágenes que recién mostrábamos, ¿no? De alguien que está sonriendo como si el juicio fuera una reunión para cerrar un contrato, ¿no? Bueno, pone esta frase. La inteligencia tiene un límite, la tontería y la malicia no tienen fondo visible o alcanzable. ¿Cómo lo podemos leer? Como esta teoría de que fue todo armado para sacarle dinero a Jonathan. Volvemos a repetir. Digamos, la defensa lo que plantea es como un paralelo entre el tiempo en que la nena decía que estaba siendo abusada y Larisa que contaba, no, él ese día estaba conmigo en tal lado. Es como hacer un paralelo de los tiempos para demostrar que él no podía estar haciendo cosas que decían que estaba haciendo. No sé, sinceramente, vamos a estar hablando con el abogado de la víctima. No sé, sinceramente, qué pasó con esos chats. ¿Qué habrán dicho sobre los chats? Pero igual ya los chats son terribles. Pero claro, ya un adulto que le pide a su ahijada, que es familia, que se desvista, que le mande fotos, una nena de 10 años, ya eso es terrible. Si hay pericias, tenís, me parece que ahí esto es incontrastable. Si hay una cámara GESEL que dice que la víctima o la supuesta víctima no mentía, parece que ya está. Después todo lo que se puede agregar es secundario. Además no hablamos de algo que habría sucedido en una sola oportunidad. O sea, ni en reiteradas oportunidades, hablamos de algo que habría durado casi 5 años. Un horror. 5 años. Un horror. Vamos a estar hablando con el abogado, con el doctor Gastón Marano, que es abogado de la víctima. Nos va a estar contando, además, también un poco cómo está la familia viviendo. Es muy duro para una familia pasar un juicio a la vida. Están enfrentados. Es muy duro. Sí, obvio. Estar ahí sentado, estar cara a cara con el supuesto abusador de tu hija. Digamos, son momentos difíciles. Sí, que a la vez es familia. Por eso es raro también, ¿no? Además, ayer se habló mucho de sexo. Ah, en la audiencia. En la audiencia, sí. Hablaron de cómo era la sexualidad. De detalles. Decía, ahí tuvo mucho protagonismo Larisa, porque, digamos, lo que querían concluir era que él tenía una sexualidad normal. Entonces, eh... Daban detalles de su vida sexual con Larisa, digamos. Igual no tiene nada que ver, porque es un abusador, aunque tenga una vida sexual. Bueno, pero viste que cuando empiezan a, en un juicio oral, se empiezan a hacer preguntas. Sí, de ciertas conductas o patrones para ver si se asemejan, ¿no? Claro, exacto. Así que imagino que para Larisa habrá sido bastante intenso, ¿no? Tener que hablar ante un montón de gente de todo esto. Sí, igual es raro porque se la vio salir como muy relajada. No, a lo mejor, bueno, uno nunca sabe. Sí, es una manera de, no sabés qué cara poner, no sabés qué hacer. Tampoco se la puede juzgar por ahí. Así salía Larisa, como la vimos, ¿no? Después de muchísimas horas de estar ahí adentro. Y también trasladaban, después de terminado, digamos, su día de defensa, a Jonathan Favro. Mirá cómo lo sacaban del juzgado exclusivo. Éramos el único medio que vimos salir el traslado de Jonathan Favro. Mirá. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. El doctor también, ¿no? El doctor Martínez, en Paraguay, sí. En Paraguay, por supuesto. Bueno, ¿qué nos pueden decir de la jornada de hoy? Bueno, fue una jornada muy extensa, desde las 9 de la mañana y recién concluimos el día de la fecha. Lo único que nos resta ahora es esperar a la declaración de Jonathan Favro, que todavía no ha prestado declaración, e incorporar la prueba que está solicitada por la defensa, por la querella y por el fiscal. Muy bien, señores. Siendo las 10 de la noche, está el móvil de la policía que va a retirar a Jonathan. Jonathan, estamos esperando aquí este momento para cuando vaya a ser trasladado Jonathan Favro, exjugador de fútbol acusado por abuso a una menor, a su hija, a su sobrina, con un gran conflicto familiar. Después de varias horas de estar aquí y escuchar los testimonios de su familia, que vino a defenderlo, a dar la última declaración en este juicio oral, aquí en el Tribunal 12, va a ser trasladado finalmente otra vez a José C. Paz, a la cárcel. Y la semana que viene ocurrirá finalmente los alegatos, donde darán su fundamentación todos los familiares, el fiscal, y quizás haya una sentencia. Así que estamos esperando el momento preciso en que va a ser trasladado Jonathan Favro. Bueno, ahora sí están trasladando a Jonathan, ahí viene el jugador. Imágenes exclusivas, hace mucho tiempo que no se lo ve. Ahí viene Jonathan Favro, a ver si podemos tener alguna palabra de Jonathan. Bueno, ahí lo ven al jugador. Después de mucho tiempo va siendo trasladado a la cárcel otra vez. Jonathan, ¿algo que quieras decir? ¿Algo que quieras decir, Jonathan? Segundo para allá, por favor. Bueno, ahí lo ven. Está siendo retirado, esposado. Se retiró primero su familia y ahora lo tenemos a Jonathan. No, hace mucho tiempo que no se le veía, después de escuchar las declaraciones de todos sus familiares que vinieron a defenderlo a este tribunal criminal número 12, en exclusiva. Después de mucho tiempo que no se le veía, ahí vieron el momento en que Jonathan se lo veía abatido, con la cara, nada, desencajado totalmente. Bueno, imágenes exclusivas, hace mucho que no se lo veía. Jonathan Favro lo están viendo, la verdad que en exclusiva, un laburazo. Han hecho Ale y toda la producción para estar ahí. Él llevaba 12 horas, ¿no?, presenciando a todos sus testigos. Claro, empezó a las 8. Sí, fue un día, digamos, un poco más fácil para Jonathan, porque él es el día de su defensa. Hay días más duros que son los, digamos, cuando presentaba... Exactamente, los querellantes. Vamos a estar hablando con el abogado de la víctima. Hablar un poco también, ¿no?, cuánto influye una cámara Gessler, porque me parece que las pruebas más contundentes que tienen ellos es el relato de la nena, los chats, que supongo que servirán. Pero después, ayer, desfilaba gente defendiendo a Jonathan y haciendo esto, ¿no?, el paralelismo de él no pudo haber estado acá, porque además fueron años de años, miles de situaciones. También es muy difícil, ¿no?, justificar 5 años de la vida de una persona que nunca pudo tener un momento, porque además se cruzaban. Hay que recordar que era su sobrina, su ahijada, bueno, es, ¿no?, pero vamos a estar hablando con el abogado. Y ahora nos vamos a ir al penal de Seiza, que está Ale Castelo esperando al doctor Gastón Marano. Ale, ¿cómo estás? Contanos cómo viviste ayer todo esto. ¿Nos escuchás? Hola, Ale. Buenas tardes, Denise. Un saludo a todo el equipo. Bueno, fue tremendo, en realidad, antes de que salga toda la familia. Sí, 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 los escucho. Yo los escucho bien. Hay mucho delay. Hay un poco de delay, me parece. Hay muchísimo de delay, sí, sí. Te escuchamos, Ale, manejalo vos, contanos cómo fue toda la salida. ¿Me escuchan? Hay mucho delay. Sí, lo corregimos, si les parece, y sí. Perfecto. Bueno, a ver, fue tremenda la salida, como veían en las imágenes. Algo que sucedió antes de que salieran todos juntos, Larisa Riquelme, la madre de Jonathan, el hermano, la hermana, otros familiares, fue el abogado que se paró en la puerta y comenzó a dar indicaciones precisas porque vio que estábamos afuera. Entonces, había un cuidado extremo de las palabras y de las cosas que podían llegar a decir, que en realidad se cuidaban muchísimo, no querían hablar. Bueno, es verdad que en un momento yo digo que me dio la sensación que la veo un poco quebrada y después, también sorprendidos, vemos la sonrisa de Larisa. Y, bueno, no se entendía mucho, no sé si estaba nerviosa en realidad en ese momento, pero hubo todo un operativo para salir juntos en bloque. Había un señor de campera gris, amigo de la familia, que todo el tiempo estaba custodiando y cuidando. El abogado también por ahí no quería que nos acerquemos, pero bueno, nosotros tenemos a los personajes ahí en plena vereda y podemos acercarnos, es la vía pública. Y hasta donde creímos necesario nos acercamos. Al rato que ellos se retiraron, vemos que cae el camión de la policía, de ese móvil policial, y se para muy cerca de la puerta donde habíamos indicado en el móvil que iba a salir Jonathan. Entonces estuvimos atentos y confirmamos en unos minutos que era la salida del exjugador. Él ve la cámara en un momento determinado y cuando nos ve, mantiene firme la mirada. La sensación que tuvimos ahí de verlo esposado, no mirándonos, sino siempre la vista al frente, fue tan rara, no sé cómo explicarlo, pero vos ves al jugador, al tipo, a la figura pública, y acusado de semejante delito fue tremendo. Desencajado totalmente, ahí en persona, a un metro nada más, desencajado totalmente, con una mirada ida, y aparte, bueno, nada, entrando a ese móvil solo, donde cerraron una puerta, quedó encerrado en la parte de atrás, y la verdad que fue muy tremendo y las sensaciones fueron fuertes. Ale, vamos a tratar de volver en un ratito para acomodar el tema del delay, porque está tardando demasiado, la verdad que excelente el relato, y también ver cómo salió la otra parte, la parte de la víctima, la familia, los familiares, su abogado. La verdad es que, como decíamos, fue un día durísimo ayer, un día muy largo para todos. Fer contaba que se habló mucho de la parte sexual, presentaron su estrategia, se habló mucho de una mentira, se tildó mucho a la víctima de mentirosa, y todo como una estrategia llevada por su madre. O sea, la verdad que fue un día duro, supongo, para la familia de la víctima. Y para Jonathan, bueno, ahí como decía Ale, ¿no? Se lo ve realmente desencajado. Pero no lo veo mal físicamente, ¿no es cierto? Si uno lo ve, yo me esperaba que por ahí después de un año y medio, la verdad que se lo ve bien físicamente. La verdad que sí, estaba como cuando jugaba al fútbol. Claro. Bueno, igual una persona que se dedica al deporte tiene una resistencia física mucho mayor. Sí, un año y medio es un tema. Sí, no, ya sé, pero lo estoy comparando con una persona que hace un ejercicio físico normal y no a alguien que se dedica a trabajar con su cuerpo. Que tal vez el deterioro es menor. Claro, digo que el deterioro es más rápido en una persona que no se dedica al deporte. Poco la se acuerdan, entró a la cárcel y a los poquitos meses era otra persona. Hay alguna, bueno, Giselle Rímolo. Sí. Hay personas que con muy poco tiempo de cárcel no se las reconocían. Sí, sabe, Gentan. Sí, a él se lo vio... Pero él tal vez es ganado, ni siquiera. Tal vez continúa con algún entrenamiento, con algo de lo que está habituado a hacer. Él está recluido en la parte de delitos sexuales. O sea, todos los que están ahí están acusados de lo mismo. Es una de las partes más terribles de la cárcel. Sí, sí. Claro, dicen que es hasta peor por ahí que la de abusadores. Y donde es un poco contado por todos los colegas que cubren policiales que los acusados de haber abusado de menores la pasan muy mal ahí. Son despreciados especialmente. Es como el peor delito. Y son más propicios a ellos. Y por eso los ponen juntos, justamente, para que los demás no tomen... ¿Viste lo que se dice en la cárcel? Represalias, sí, sí. Le hacen como lo mismo que hicieron. Sí, hay como un tema ahí de códigos contra la... Sí, 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 es así. Abuso sobre todo contra menores, ¿no? Sí, incluso, no sé, si alguien entra por que acuchilló a alguien, lo tajean. Es así. Sí, sí, es el código. No sé si vieron alguna vez un video de un chico que entró a la cárcel por haber apuñalado a otro y lo empiezan a tajear en todas las piernas. El video es muy impresionante. Es terrible. Ay, qué terrible. Bueno, pero, digo, después de un año y medio de cárcel, se lo ve entero, se lo ve bien, como decías vos, Fer, se lo ve. Digamos, como la última vez que lo vimos, ¿no? Me pareciera. Esta nota es muy interesante porque habló el fiscal de la causa, que es Gustavo Gelero, que es contra Jonathan Favro. Habla un poco y nos explica, hace sin poder hablar demasiado, ¿no?, de lo que transcurre ahí adentro, un poco qué fue lo que se vivió durante todo este juicio oral. Ya está llegando al fin el juicio oral. Se calcula que para el jueves que viene Jonathan ya tendría una sentencia. Va, una, sí, una sentencia, en realidad, no se sabe si saldrá inocente, si se le darán, se le pueden dar hasta 20 años de cárcel por este delito. Sí, lo pueden sobreceder, lo pueden sentenciar a 2, 3, 4, 5 años y después ellos pueden apelar también. Y en el interin, si en paralelo, la causa en Paraguay. Sí. No nos olvidemos. Exactamente. Y esa causa sigue por abuso a una menor, que sería la familia de Larisa Riquelme. Sí. Una nenita de 5 años y una sobrina de Larisa Riquelme. Larisa Riquelme, que no habría sido con acceso carnal, digamos, tan terrible como esta. Lo que pasa es que también esta causa, además del acceso carnal, está grabada por el vínculo. Eso también es terrible. Una cosa que, pensando un poco en los roles y los vínculos que ellos tienen, ¿no se le habrá pasado por la cabeza separarse hasta que la justicia demuestre, determine si él es culpable o inocente? Digo, porque si vos confías en la persona, pero, ¿y si tu confianza y tu conocimiento y el tiempo que vos compartís con esa persona no alcanza para saber? Digo, ¿no es como cuando un funcionario...? Larisa está convencida que él es inocente y yo creo que aunque a él le den el jueves que viene 20 años de prisión, ella va a salir a decir que es mentira. A mí me parece que ella va a ser de esas personas que lo va a ir a visitar a la cárcel, si es necesario, y lo va a sostener. Porque si estuvo al lado de él hasta este momento, no hay nada que la va a hacer cambiar de cárcel. Ahora, ¿lo cree? Sí, Marcela. No, no, es que tal vez en su fuero íntimo sí dudo, pero para afuera decide seguir bancando, ¿no? Pero bueno, uno no sabe si en algún momento no se hizo la pregunta, tal vez se la hizo y decidió continuar. Vamos a hacer un parado, chicas, porque quiero poner esta nota que es muy interesante. El fiscal de la causa contra Jonathan Favro habló, hizo un resumen y nos explicó un poco qué fue todo esto que pasó en el juicio oral. Mirá. Sí, es un caso difícil, es un caso donde hay toda una familia de por medio, pero bueno, vamos a tener que valorar las pruebas en la forma legal. ¿Las pruebas que hay son contundentes? Sí, hay de todo. Hay algunas pruebas directas y hay otras que son indirectas. Hay pruebas favorables y hay pruebas desfavorables. Eso también es cierto. Eso también, ah, está bien. Claro, por eso le digo, ha declarado, es decir, de un lado de la familia, del otro lado de la familia. Claro. Bueno, no sé, usted por su experiencia debe conocer muchos casos, pero digo, es bastante trambólica la situación, digo, porque hay familiares de por medio, uno que acusa, uno que defiende. Yo, en todos estos casos, yo voy a rescatar y analizar muy profundamente la declaración de la menor. Obviamente que esa declaración va a ser en función, no solamente de los propios dichos, sino de toda la restante prueba. ¿Se descarta que puedan haber fábulas y todo eso que se hablaba por ahí por parte de la menor? Hay informes médicos al respecto. ¿No hablan que están en condiciones...? Sí, sí, no, no dicen que sea... Es más, todos los testigos también en ese caso son coincidentes, por eso te digo, es un caso difícil. Para cerrar, ¿usted qué me puede decir? ¿Usted cree que acá hubo un delito? No, no te puedo adelantar opinión. Tengo que valorar la prueba que todavía no lo hice. Imagínate que recién terminamos, no quiero adelantar opinión porque no la tengo todavía formada. Pero es muy interesante, ¿no?, lo que dice el fiscal. Y es lo que decíamos hasta recién también, podemos presentar 20.000 pruebas, pero me parece que el relato de la menor... Sí. Sí, es lo que primero considera. Claro, por suerte el fiscal dijo, voy a priorizar el relato de la menor porque si no parece que es toda gente poniendo horarios a ver qué habían hecho y qué le parecía y qué le hacía sexualmente con Larisa Riquelme y nadie tiene en cuenta lo que hacía con la menor. Porque también el relato de Larisa se lo tiene en cuenta y cómo no van a tener en cuenta el relato de la menor. Es el relato por el que se lo acusa. Claro, es el más importante. Habrá querido decir que no es un pervertido, que no tenía ideas sexuales, no sé, distintas. Perversa. Claro, supongo que habrán ido por ese lado. Es lo que yo reconstruí. Como que era un tipo normal, entre comillas. El fiscal igualmente es su obligación decir que tiene que valorar las pruebas que la defensa aporte, ¿no? Es su obligación y es parte del proceso, pero me parece que hay una tendencia que le deja en claro que es lo que venimos hablando desde ayer, ¿no? El tema de que si una víctima, en un contexto de expertos, de cámara GESEL, de pericias psicológicas, da un resultado muy claro, da la sensación de que nada puede tercer demasiado de esa situación. Sí, igual dice que es difícil, ¿no? Sí. Ya no dejo de decir que es un caso difícil. Sí, sí. Sí, y además impresiona cuando él dice, era familia defendiendo contra familia, acusando. Atacándose. Claro, son todos familiares. Ahora sí. Eso es muy fuerte. Defendiéndolo y los hermanos, digamos, de la madre, o sea, los tíos, es como todo muy mezclado, ¿no? Sí, la justicia dictamina que él es culpable, ¿no? En el hipotético caso. ¿Dónde queda parada Larisa Riquelme, digamos, con todas las veces que se ha parado públicamente a defenderlo? Volvemos a lo mismo, a capa y espada a lo largo de todos estos años. Vamos a hacer algo, Barbie, porque tenemos los momentos en los que Larisa lo defendía en la televisión paraguaya. Esto pasaba allá en Paraguay, que acá no llegamos a verlo. Ella lo defendía. Vamos a ver también, porque vamos a entender un poco el tema de los argumentos que puede llegar a tener ella hoy en día, ¿no? Este año. Para seguir. Esto es este año. O sea, no. Ahora, hace unos días, 2019. Pero vamos a entender un poco cómo ella sigue sosteniendo esto, ¿no? Con un novio preso, con un... Y para mí, por eso digo, aunque a él la justicia lo declare culpable, ella está convencida de que él es inocente. Vamos a ver un poco lo que decía, así la entendemos mejor. Mirá. Bueno, esto fue hace poco. Ahí la veíamos hablar muy tranquila ella, ilusionada con la salida de él de la cárcel. Dijo, entró de muy pronto, va a estar saliendo de la cárcel. Esto se define la semana que viene. Ya está, digamos, las cartas ya están echadas, ¿no? No, falta... Me hace acordar a esto que pasa cuando hay este tipo de acusaciones, que es convertir al victimario en una víctima. Sí. De, ay, todo lo que le está... Pobre, sí, su familia... Bueno, la víctima es la otra persona, no es él. Claro. Está acusado de... Claro. De verdad. Es la estrategia de la defensa siempre. Dar todo vuelte de decir, pobrecito, lo que le está pasando. Bueno, no. Sí, de hecho, nosotros... Lo que pasa es que se supone que ella está convencida que él es una víctima de una mentira. Que fue acusada injustamente, claro. Pero hay un momento en el que ya, si lleva preso un año y medio y se tuvo en cuenta esa cámara GESEL famosa en donde la nena relata cosas horrorosas y... Sí, yo guardaría silencio. Sí, exactamente. Aunque sea, aunque crea que es inocente. Sí, cautela. Sí. Vamos a hacer algo porque ahí estamos, tenemos imágenes del penal de Seiza. Estamos esperando que el doctor Gastón Marano salga a hablar con nosotros. Pero así como vimos salir ayer a Jonathan Fabro, a Larisa, que salía sonriendo, tranquila, hablando con los hermanos que también declararon a favor de Jonathan, salió el abogado de la víctima, que es Gastón, quien va a estar con nosotros dentro de un ratito. Pero vean cómo salía y lo que nos podía contar, porque también es poco lo que se puede hablar de lo que ocurrió. Mirá. Bueno, ahí va a salir el doctor Marano, abogado de la víctima. Bueno, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué nos puede contar de las declaraciones hoy de la defensa de Jonathan Fabro? Bueno, muy poco, porque en realidad por expreso pedido del tribunal vamos a respetar, preservar las medidas de prueba que se han tomado. Tenemos de plazo hasta el próximo jueves para hacer los alegatos y efectivamente avanzar con el trabajo de la querella, que es lograr la justicia en este caso. ¿Hay pruebas contundentes? Con la Cámara GESEL ustedes trabajaron minuciosamente, ¿no? Yo entiendo que sí, te voy a pedir que me eximas de contestarte respecto a las pruebas por un expreso pedido del tribunal. Pero sí entendemos en términos generales, como lo he entendido siempre, que las pruebas de esta causa son lo suficientemente contundentes para llevar a un buen puerto la averiguación de la verdad material de lo que ocurrió. Que siempre es difícil en este tipo de delitos. ¿Influye que él tenga otra denuncia en Paraguay con otro caso de abuso hacia una menor? Yo entiendo que cada persecución penal y cada investigación penal tiene que valerse por sí misma. Puede ser un indicio, pero lo importante es lo que se puede aprobar aquí, que es el trabajo que estamos haciendo. Para ir cerrando, usted como una de las partes, con lo que acaba de escuchar por parte de sus defensores, se va conforme Dios. ¿Qué sintió, qué sensaciones pudo tener ahí adentro? Absolutamente. Siento que hasta aquí ha sido un proceso en donde se ha dado la posibilidad de defender y de acusar, como corresponde en este tipo de procesos. El tribunal ha sido muy respetuoso de todas las partes y entiendo que se ha podido discutir ampliamente lo que pasó. Veremos qué determinación tomamos cuando tengamos que alegar y eventualmente decidir si pediremos condena, en su caso pena, y qué cuantía de pena. Es lo que ustedes quieren, obviamente. Bueno, exactamente. Pero, digo, hay que respetar los tiempos procesales. Hay mucho que estudiar. Fueron jornadas intensas. Y luego de estudiarlo voy a tener una respuesta más acabada la próxima semana. Bueno, ahí estaba. El minutito nada más va a estar Gastón, el doctor Marano, hablando con los otros. Gastón ya va a salir del... Pruebas contundentes. Sí, ¿no? Dijo pruebas contundentes. Están, me parece que se lo ve tranquilo, ¿no? Muy. Sí. Había sido un día en donde la defensa de Jonathan Favre tiró todo, digamos, todo lo que tenía, ¿no? Gente muy cercana, como decíamos, dentro de lo que se puede contar de la estrategia, pero es esto, ¿no? Probando que él no estaba con su ahijada, con su sobrina, en los momentos que ella contó que estaba siendo abusada. Sí, qué difícil eso también de trazar una línea de tiempo donde vos decís, bueno, no, él estaba conmigo. Si fueron años de abuso. Claro. Exactamente. ¿Cómo hacés para decir en qué momento, claro? Si la víctima pudiera acordarse día, lugar, fecha y hora, y así va a exigirle eso. Fue un tiempo muy largo, además. ¿Cómo hacés para ubicarte en tiempo y espacio? Y exigirle eso a una víctima, que además de ser víctima, de cargar con eso, y ser una niña, y tener toda la familia en contra, tiene que darte ese detalle. Sí, pero la palabra del fiscal fue muy interesante, ¿no? Porque parecía un hombre muy tranquilo, y que dijo, vamos a priorizar, obviamente. Los dos. El abogado. Sí, el abogado también. Pero el fiscal, teniendo en cuenta que va a priorizar esto que relató la nena en la Cámara Gessel. Ya vamos a volver, ¿eh? Con Alia ya al penal de... Muy bien, ¿qué ganas? Y ya están en nuestro móvil, está Lola Latorre, y creo que va a estar acompañada por Janina, por su mamá, porque además Nacha le dijo, oye, lo que te está pasando es culpa de tu mamá. De hecho, la culpa... Si le dijo, tu mamá no te ayuda. Porque ella, pobrecita, dijo, desde que estoy en el bailando sufro bullying. Está un poco como la bomba tucumana, ¿vieron que dijo también que le decían cosas feas? Bueno, está más o menos pareciendo eso. Ahí estamos. Ya vamos con vos, Lola, ¿eh? Un amor, la verdad. Bueno, y ya la veíamos recién sentada en nuestro móvil. Estás por ahí, Lola, nos estás escuchando. ¡Un aplauso para recibirla! Hola, ¿cómo están, chicos? Gracias. Están lindas, dan ganas de ir a defenderte, ¿o no? Bien, ¿estás bien? ¿Cómo la estás pasando, Lola? Bien, bien, re bien. No fue la mejor gala el otro día, pero nada, todo bien. Pasó, claro. Y también es parte de este proceso, ¿no? Hay que pasar. Pasó. Alguna vez tenía que pasar igual. Nos venía yendo bárbaro y una vez... Y contanos un poco esto que... ¿Qué hacemos? Vemos primero el resumen, ¿no? Porque, ay, qué malos... Mirá lo que te pusieron en el papelito, en nuestra tablet. La peor noche de Lola a la Torre. Qué maldad. No, tampoco fue tan... Hubo peores de otros. Exageración. Demasiado. Mirá, la peor noche. O sea, la noche negra de Lola a la Torre. Mirá, vamos a ver el resumen. ¡Impacto! Ay, Lola, Lola. Bueno, ¿pachano qué decíamos de pachano? Pachano no como que tiene... Es otra hija. Siempre que... Las hijas compiten con las hijas. No sé si es un tema de la producción de acá. No hay lugar para otra hija. No sé si es un tema de la producción de acá que siempre pone cuando Pachano está enojado o si lo único que le gusta es Sofía. No, Pachano siempre está enojado. Siempre ha enojado, eso es verdad. Lola, ¿y cómo Pachano siempre me dio devoluciones lindas? ¿Cómo hizo tu mamá para contenerse? Ay, llegó. Ahí está. La culpable de todo, Lola. ¿Qué hacen en mi casa? Hola. Ya que no nos invitaste a la fiesta... Ya no se escucha. Hola, Janina, un aplauso. Bienvenida a la culpable de todo, según Dacha Guevara. Dejala, se va a largar a llorar, pobre. Ay, ¿por qué? ¿Por qué lloraste? Porque me parece horrible que una señora, lo digo de verdad, una señora de 80 años que podía ser la abuela de Lola, se la agarre con una nena... Sí, bueno, 79, corazón, es lo mismo. Tiene la edad de mi vieja. Que se la agarre con una nena de 18 porque la detesta la madre. Me parece que si quiere agarrársela conmigo... No me molesta el puntaje, no me molesta que sea el puntaje bajo. Yo les dije que no me iba a quejar. Pero fue medio como que la ninguñó, ¿viste? No me gustó la manera en que se dirigió. No es muy adulto agarrarse la comunista. Igual me es. Cerré la boca. Sí, pero ¿cómo es que te paraba? Lola, perdón. Lola el toque dijo. Mi mamá, al revés, es una gran madre y es la que me ayuda. Qué bien, Lola, ¿no? Porque te dice eso, Nacha, y por ahí te anula. Sí, en realidad todo el mundo subestima y me agreden un montón por que siempre me apoyan mi mamá y esas cosas. Y la verdad es que no. O sea, nadie conoce a mi mamá como es en la intimidad. Entonces me parece que es al pedo decir cosas que no saben. Y no está bueno. O sea, no dan un mensaje lindo. Una cosa es dirigirse a ella o a mí con respecto al baile o no sé. Desde otra manera, pero no me parece que diciendo cosas malas o metiendo a mi mamá en lugares donde no va. Yanina, y vos que lo hubieses contestado, que recién dijiste, me mantuve calladita, me cerré la boca. Digamos, hoy tenés la cámara. ¿Qué le decís? ¿La tenés enfrente? ¿Qué le dirías? Eso, que me parece muy patético que una señora de 80 años subestime a una nena porque no soporta a la madre. Comongamos que no es que solamente es Yanina Latorre. Nacha no soporta todo lo que no es ella. Chicas, tiene problemas con los panelistas, los periodistas, la gente talentosa. ¿Cómo comenzó a portaventir ahora? Los imitadores. No le gusta el cuarteto, no le gusta, odia a Graciela Alfano, odia a Soledad Silveira. ¿Y de dónde viene eso, segundos? Esa mujer que no le viene bien nada. Entonces no hay que tomárselo a personal, me parece. Lo gracioso es que Nacha cantaba con el odio, acabaremos. No, lo que pasa es que yo la enfrenté, yo no arrugué el día que ella se pone en el programa nuestro. ¿Se acuerdan la guerra que se empezó con los panelistas? Sí, sí. Vino a la radio con Polino y con Amalia y en la cara nos dice que los panelistas y los periodistas de espectáculo somos gente que no tiene talento para nada. Yo miré a Polino y Amalia y dije, bueno, si estos se quedan callados, yo la enfrento. Claro, que le dije una desubicación total, que venga, nuestro programa de todo. Y nos dijimos así como que fue una conversación ríspida, salió en todos lados. O sea, fue unos meses. Ustedes lo hicieron de tema toda una semana entera. ¿Y ayer cómo hiciste para contenerse? Me parece desubicado porque está... Porque yo dije desde el primer día que iba a respetar a Lola. Igual, ahora que pasó, digo, yo tendría que haber hablado. ¿Sabes lo que me dio lástima a mí? Que mi hija todo el tiempo tenga que decir, mi mamá es buena, mi mamá es una madraza. No quiero que lo diga más, me da como que me da sufrimiento de ella porque yo soy la mamá. Claro, porque vos sos vos y ella es ella. Ella no tiene por qué reconer por vos. Soy una panelista incisiva, pero... Aparte, soy una panelista incisiva. No soy chorra, no soy violadora, no estoy imputada, no soy corrupta, no soy abusadora. Me parece que se le va la mano a la gente que dice, ay, che, tu mamá, no te da miedo. Chicos, me siento en un panel... Ahora es la primera vez, Janina, que te veo... No, y es la primera vez que te veo angustiada, corrida del enojo, ¿no? Y como el día, te digo la verdad, después del agravado del otro día, llegué a mi casa, me puse a llorar y le dije, bueno, si querés renunciar porque te la van a hacer parir por culpa mía y está feo la forma. Ah, o sea, querés decir algo de Janina. ¿Y qué dijo Lola? ¿Renuncio? ¿Me la banco? No, yo es que en realidad... Lloraba conmigo. Yo me la voy a llorar cuando me enteré, porque yo me enteré después. Pero porque no me gusta que diga cosas feas de mi mamá. Y no, claro. Pero pensaste en renunciar vos, Lola? No, no, no. O sea, ella me decía, como que dicen cosas de mí y vos no tenés nada que ver. Por eso, no sé, renunciá, haz lo que quieras. Pero yo, o sea, quizás es el enojo del momento, pero no, nunca pensé. Igual acá me parece que, no sé, lo que Nacha piense de Janina es una cosa y otra es que te utilice a vos para decirle algo a tu mamá. Sí, porque lo que charlábamos el otro día con mamá era que ella tuvo un montón de enfrentamientos con Caro, con Flor, y nunca salieron a decir nada en contra de ella, ni la metieron en ningún puntaje. Siempre sus puntajes fueron con total sinceridad. O sea, vayan a ser buenos o máleos. O sea, fueron con respecto al baile. Y eso, y Nacha me dijo como que tu mamá no te ayuda. Y es como que no tenía nada que ver, mamá, en la coreografía que hice. Sí, utilizándote a vos para decirle algo a ella. Ahora, ¿es raro, no, de Nacha? Claro, que si tenés ganas de decírselo, decíselo a ella, no a mí. Claro. Es raro que... No, no, perdón, perdón, Janina. No, perdón. Corté la frase. Lo que digo es, no, lo que es raro es que... Chicos, los iluminadores en las obras de teatro. Estaba peleada con Mora Godoy, con Flavio Mendoza. Pará que te digo esto. Digo, la contradicción es que ella dice, no, que la gente tiene que ser buena, como le dijo a José, a todos. Y ella cuando habla, habla desde el mismo lugar que critica. Es decir, que es siempre hablar desde devolverle o tirarle mierda al otro. Hay una cosa total, aparte hay una cosa que lo que no entiendo de ella, ella se cree que es un ser elevado y siempre vuelvo al tema. Los artistas son artistas. Nosotros, todos los que estamos acá, incluidos los que están ustedes en el piso, no somos artistas, porque seguramente no nos interesó, no lo buscamos, no tenemos ese talento. Uno tiene el talento para comunicar, otro para ser médico. Hay gente como Barbie que además es locutora. O sea, cada uno tiene un talento en la vida. Y si no tenés ningún talento, no le da lugar a que te critique. Y hay gente que es enfermera, hay gente que es plomero, y ella subestima todo lo que no es como ella. Que aparte no sé quién le dijo que es la que mejor canta y baila. O sea, es un amplio espectro. Me parece que subestima, de verdad, lo digo a todo el mundo. Acuérdense de Fer Dente, como le hizo Parir, el callate pendejo a Gabo Sandivara. O sea, ella algún día habrá sido joven, había empezado. Los iluminadores le tienen terror. Y todo el mundo le arruga, todo el mundo se le calla. El otro día Ángel también medio que la enfrentó. El lunes vieron en el jurado. Porque la verdad es que todos le tienen miedo. No sé quién es, chicos. ¿Pero por qué le tienen miedo, Shani? La eligieron para diputada y nunca asumió. Hizo perder, me quita una campaña. Sí, no hablaron muy mal. Tiene una presión en suspenso por la elutear porque maltrató a un... Claro, ¿entendés? No sé por qué se cree un ser distinto. Porque es comunista, porque tiene otros ideales políticos, porque algún día estuvo auxiliada. Se la re respeto, siempre fui fan de ella. Pero no voy a soportar que me falte el respeto porque laburo de panelista, ¿no, Negrita? Es que son dos cosas distintas. Vos sos vos, yo soy yo. Una es la trayectoria o lo que ella puede haber sufrido. Y otra cosa es que eso no te da autoridad para destratar ni maltratar a nadie. Incluso si ella está en esa postura, lo que tendría que decir es a Lola tratarla bárbaro, decirle si no le gustó algo de la coreografía. Y en todo caso después, si se tiene que arreglar con Janina, tratarla con Janina. Lo que me parece que aprovechó Nacha es decir esto... De lo que dice la gente en las redes, que justo Lola le abrió como esto de... No, hay mucha gente que habla mal de mí. Como diciendo, bueno, ¿y tu madre? ¿Entendés? ¿Aprovechó? Claro, sí. Son las redes, no ataco a nadie, chicos. Esos son los haters. No, además es tu trabajo. Yo contesto mal cuando me agreden. Es otra cosa. Aparte es mi trabajo. Exactamente. Igual le puedo decir algo a Lola, perdón, chicos, porque me quedé pensando y a mí me pasa como madre también. Que no hay nada peor como mamá, Lola, que no te preocupes por lo que dicen de tu mamá. Porque las mamás nos la bancamos y lo único que nos puede molestar es que a vos te duela, ¿entendés? Claro. Que vos sufras. Yo he tenido ese problema en el colegio que por ahí vienen las chicas llorando y me dicen, me dijeron de vos algo. A mí, yo le digo, lo que digan de mí no me importa nada a mí. Entonces, ustedes, nuestros hijos, no se hagan problema. No nos defiendan. Decir, qué lindo, dale, sí, mi mamá. No se preocupen porque... Eso me pasa. ¿Entendés? ¿Es lo que me dolió a mí? No, no sé. Cuando ella dijo, mi mamá es una madraza. Ay, qué necesidad hay de exponerla a esto. ¿Me entendés? Digo, ay, ¿por qué? Yo no necesito que ella explique cómo la quiere y cómo somos en casa y cómo la... Ella tiene que ir y ser feliz. No puede estar todos los días diciendo, mi mamá es buena. Pero aparte reitero, chicos, no tengo ninguna causa de corrupción, no soy asesina, no soy ladrona. Me parece que... Bueno, pero eso... Hay como un error. Ahí te quería aclarar algo. No hace falta que seas una asesina o corrupta o violadora para que la gente te odie. La gente te odia igual. Y en este caso, ella está transfiriendo ese sentimiento a través de tu hija. No, porque vos reclarás eso. Bueno, ya me doy igual. Ahora... No, bueno, pero es acomodar un poco y también es eso. Ya sé. Yo entiendo... Pero tu mamá no te ayuda, esta memoria me odia, que sea a cargo de su odio. Pero claro, no. Pero el tema es que... Vos, Lola, relajes. Ahora, antes de entrar al bailando, ¿tenían miedo o pensaban que algo de estas características podía pasar? ¿Cómo lo evaluaban en ese momento? A diferencia de ahora que pasó, ¿no? Porque igual cuando yo entré, quizás la primera gala no es que tuve miedo, pero decía, no sé, no los conozco, ¿qué me van a decir? Y cuando ya pasé la primera ronda que estaba todo bien y por más de que me hayan dicho algún comentario sobre la corio les haya gustado o no les haya gustado, veía como que nadie se estaba agarrando de mi familia y cuando llegó Nacha fue como que me sorprendió. Dije, ¿por qué? ¿Entendés? Claro, porque siempre trataron bien todos. Vine a bailar acá, me vine a divertir y... No, igualmente yo sabía que Nacha lo iba a hacer. Por eso yo sé que ella estuvo baja de energía, ya entró distinta. Yo estaba segura que Nacha iba a hacer esto porque Nacha maltrata a todo el mundo en el bailando. Igual bailó re bien. Sí. Uno la baila, ¿verdad? Sí, por eso fue nerviosa. Bueno, pero no estaba por ahí como otros días yo no me voy a meter en el puntaje porque hago la típica de ah, y baila mejor que la princesita tiene el mismo número. Yo eso siempre lo critico. Cada uno tiene su vara. Obvio. Pero me parece que cuando Nacha le dice sos como una chica común que va a una pista baile de una disco, fue para ningunearla. Chicos, baila mejor que una chica de una disco. Esa es que sea mi hija. Sí, y además parece que siempre ningunea el talento del otro. Ojalá bailara la gente así en una disco. Además hay cierta edad en la vida en la cual si no desarrollaste la piedad es como que habla medio mal de vos. Pero para mí es la madrastra de Blancanieves, chicos. Y bueno, yo lo digo a los 80 años es muy triste no tener piedad. Ella es abuela, tiene hijos grandes, uno a veces se pone en el lugar del otro. Viste que cuando sos joven yo por ahí decís che, Pampita, que muchas veces vos diste información que a ella no le gustó y Pampita, la verdad, súper educada con Lola porque yo soy Janina y Lola es Lola, chicos. Pero y no pensás, Yanni, que puede... Nunca, nunca. A ver, no pensás que puede llegar a ser un personaje como yo. Vos en varias veces te escuché decir lo mío es un personaje, o sea, para la cámara soy esto, soy la mala desquiciada, tatatatata. ¿No pensás que este puede ser un personaje de Nacha? Barbie, ¿qué personaje hace Nacha Nevada? No, te pregunto porque yo no la conozco, o sea, no sé cómo es el personaje. mi personaje en dar información y hacer... Yo sí la conozco, yo la conozco. Yo hago un personaje cuando soy panelista, pero no estoy todo el día ninguneando, bajando noteros, enojándome, haciendo todo lo que hace Nacha, echa iluminadores, se lleva mal con los hijos. Averiguale el prontuario, sos periodista, tendrías que saber todos los problemas que tiene Nacho. Googleala. No, no la conozco por acá para adentro, por eso. y ningunear al otro. Y quisiera saber que... Yo tampoco, no soy amiga de ella. Claro, sí, pero todos le tenemos miedo. Es que es muy exigente y dentro de esa exigencia también, ¿no? Sí, es muy de rebajar. Hay mucha gente que le teme. Es muy de rebajar a los demás. Quiero saber qué piensa Lola de Nacha. ¿Te acordás, chicos? Ustedes son compañ... Pará, ustedes son compañeros... No la conocen. Son compañeros de José María que no está ahora. Luis Sartre contó una anécdota que hablamos de ella. Sí, sí, horrible. Esto grafica a Nacha Guevara que un día entró al camarín de la filía en su momento, o sea, en la corte que antes era Ideas del Sur y le dijo ¿no te sentís tan mal por tener este trabajo de mierda? Pero José lo tomó... ¿Qué sos feliz haciéndole el mal a los demás? Pero José lo tomó como algo constructivo cuando estuvo acá. Bueno, no sé. No, no, no. 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 ¿Qué estás haciendo conmigo? O sea, todo lo que Nacha dice también es el baile, ¿no? Lola. ¿Qué es lo que hace José? Un programa que hablan del bailando bien o mal de la gente. Explícame qué daño hace. Por más que critique el baile de alguien o una previa o que a alguien no le gustó el novio que tenía. Chicos, el laburo que hacemos nosotros. Hablamos de pavada. Quería preguntarle... Perdón, y ella critica desde el jurado también, ¿no? No es que es una mujer que nunca se metió con nada. El jurado es un panelismo encubierto. Fue Angelita. Ella fue panelista, claro. Fue Angelita. Fue Angelita. Ah, es verdad. Cuando no tenía laburo lo llamó Ángel y le pidió ser Angelita permanente. Ella le pidió. Se pudrió y la dejó. Ella le pidió. Ella le pidió. Y hizo en enero y febrero teatro con Polino. Sí. ¿Qué hace monólogo sobre los famosos, chicos? No puede bardearme a mí. Es más malo que yo, Polino. Sí, es bastante irónico. Pero por eso se contradice. Sí, Maxi. No, quería preguntarle a Lola cómo está preparándose para lo que viene después de esto. Digo, ¿desde qué lugar pensás si te vuelve a tocar una persona con las características de Nacha o Nacha? Digo, ¿desde qué lugar te pararías? No, yo no la conozco. No fue porque me molestó la persona Nacha, ¿entendés? O sea, puede ser X persona. Está bien, por eso digo alguien como Nacha. Nada más, me pareció como un toque... Ah, no, nada. O sea, siempre igual contesto lo más madura posible. Intento no engancharme en ese juego y me voy a casa, lo hablo con mamá, me voy a dormir y mañana es un día nuevo, ¿entendés? Sí, no dejas de disfrutar. No engancharme, pero bueno, ¿qué sé yo? Pero es claro. Vos tenés que decir no me importa nada, sí, mi mamá es así. Sí, pero esto... Sí, y no me importa nada, arreglate con ella, sí, decí lo que quieras de mi mamá. Si no le puede decir... Y vos seguí, porque te acaban de encontrar tu punto débil y en el bailando, cuando te encuentran el talón de aquí, entonces desactivalos, porque Janina se la banca y la única tristeza de Janina es verte defendiéndola, entonces no la defiendan más. Pero no es muy difícil encontrar un punto débil en que a uno le hablen mal de su mamá, digamos, esto... Claro. Y nadie lo había, hecho hasta ahora. En medio de una guachada. Claro. Entonces, vos decís, bueno, la encontré, ese día estaba con una energía baja, le pregunto a Lola si piensa como armarse algo para subir esa energía en una próxima, ¿no? Por ahí ante el miedo... No, igual, o sea, yo venía con la energía al palo, venía pasándola re bien, hasta que quizás un comentario me bajoneó, pero no, o sea, cero. Por suerte la próxima no va a estar. Bueno, Sofí Pachano, vos, Yanina, te acordarás, la otra vez que estuvo en el bailando, la primera vez, lo padeció, pobrecita, yo me la recuerdo llorando porque la mataban por ahí. Yo me acordé ayer porque todo el tiempo le... O sea, que Pachano tenga un personaje muy particular también, viste, que vive enojado y por ahí él, al no ser, por ahí yo doy información y hablo del otro. Pachano vive peleándose con todo el mundo peor que yo y Sofí lo padeció. ¿Qué culpa tiene Sofía? O tu papá es peligroso, tu papá está loco, ponele que el padre esté loco, que tampoco está loco. ¿Qué te contesta Sofía? No, y encima fue el año de la guerra con Alfano, que se hablaba de la enfermedad de Aníbal. Ella pobrecita, viste, tratando de defender. Hablaban de su papá, de su enfermedad. Yo por suerte no tengo... Claro. Sí, exactamente. Igual, Yanni, esto digamos... Yo lo entiendo. Esto era algo que en el fondo, antes de que Lola arranque, sabías que podía llegar a pasar. Porque yo me acuerdo que vos decías como el miedo que tengo... nunca me lo imaginé, Barbie. Nunca me... No, Barbie. Yo me acuerdo que estuviste en un móvil con nosotros y dijiste tengo miedo como de cierta represalia que alguien del jurado sin estar Nacha, porque Nacha obviamente no sabíamos que ir a estar. Siempre que estaba convencida que nadie se iba a meter con una chica de 18 años. Me lo preguntó Fernanda, hablé privado con Fernanda y le dije... lo que a ella le daba miedo es que si la criticaban mucho a Lola, que ella tenía miedo a no poder quedarse callada. De saltar. De no contenerse. Saltar por su hija. Nunca creyó que su hija tenga que saltar por ella. De una apuesta... Eso es lo que me duele. No quiero que Lola diga más que soy buena. La pongo en un lugar que me da pena cuando es mi mamá, mi mamá. Yo sé cómo ella se... Soy su mamá. Saquemos lo mediático. Es como que a la princesita le ataques a la madre, chicos. A ustedes se meten con su vieja. No, pero además vos sos pública. A vos lo que tienen para decirte te lo pueden decir a vos tranquilamente. Quizás a la mamá y a la princesita no se lo pueden decir, pero vos estás en pantalla todos los días. Caro, te reitero. Por más que Fer opine distinto, yo sigo pensando igual. No hay nada grave para recriminarme. No cometí ningún ilícito. No, yo no digo recriminarte. Digo que la gente no te quiera. Quieren y proyecten. La gente igual... Chicos, critica a todo el mundo. Igual a mí me aleva que Nacha no me quiera. A mí me encanta que pase. Me aleva. A mí me parece muy bueno que haya pasado esto porque la única que queda mal es Nacha. Claro. O sea, ella queda en evidencia que es una porquería de persona. Le dijo a... Claro, a Facu Masay le dijo la ropa es espantosa, está Lana Ferrando cosiendo todo el tiempo. Sí, hay un laburo detrás de un montón de gente. Hay un laburo de una mina que, claro, loca, cuando le hablan el maquillaje o cuando dice el cuarteto no me gusta. ¿Y a qué viniste? Dice, acá está bailando cuarteto. Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. ¿Necesita esta? Hasta el Colón. ¿Le queremos agradecer? ¿Es que necesita esta? Oh, no, no. Igual lo importante es todo lo que pienso de Nacha. Somos seres elevados. Entonces, a las que no nos quiere Nacha somos seres elevados. Joder, gel. Al próximo cumpleaños no la invita. Lo importante acá es que Lola no la pase mal. Más allá de lo que cada uno piense de Nacha es que ella no sufra. Bueno, igual ya no va a estar. No, pero bueno, que lo pase lo mejor posible. Bueno, ya lloró, pobre. Que Flor Peña no se vaya más de viaje. Bueno, ya lloró y yo igual no estuve cómoda nunca. Yo voy a hacer lo siguiente. Si vuelve Nacha yo no la voy a ver porque yo no la pasé bien desde que bajó la escalerita porque le vi la cara de orto todo el tiempo. Con esa frase cerramos este móvil. Lola, chicas, las queremos, lo saben. Un aplauso enorme. Gracias a Canal 13 que nos presta. A Ángel, un beso grande. Nada, y parece el clan anti-Nacha esto, ¿no? Porque es lo de Ángel. Chicas, gracias. Lola, rompela, no importa lo que digan de tu mamá. Lo digo siendo mamá, ¿no? Que no sos el interprete, ¿no? Sos una diosa. Sos diosa. Andá para adelante así tu mamá también se desciende. Gracias, Fer, gracias. Y que no la amarguen, además. Sí, chau, chicas, gracias. Un beso enorme. Bueno, en instantes tenemos detalles exclusivos de todo lo que pasó ayer, de cómo viene el juicio contra Jonathan Favro. Queda nada más que una semana, quedan los alegatos. También hay que ver cuánto piden de condena, ¿no? Recién hablaba el abogado de la víctima, el doctor Marano, a ver cuánto van a pedir de condena. Está ahí, Ale. Ah, ya nos están escuchando, ¿eh? En instantes vamos a ir para allá, Ale, si nos pueden esperar un poquito. Nos vamos a ir a una pausa muy cortita y ya hablamos con el doctor Gastón Marano de todo lo que está pasando, ¿eh? Quedate ahí, ya volvemos. Nos vamos volando al penal de Seiza donde está Ale con el doctor Gastón Marano, defensor de la víctima, ¿no? De la nena que acusa a Jonathan Favro de abuso agravado por el vínculo con acceso carnal. Un horror lo que vivió su defendida. ¿Cómo están, Ale? ¿Nos escuchan? Denise, ¿cómo estás? Así es, gentilmente el doctor Gastón Marano que se quedó para charlar con nosotros. Están Denise y todo nuestro equipo del otro lado y está él acá para que le preguntemos todo y podamos charlar sobre, bueno, las novedades que hay. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gastón? Muchas gracias por estar ahí, ¿eh? Queríamos, sabemos que mucho no podés hablar de lo que pasó ayer en el juicio oral, pero por lo menos hacernos un resumen de qué abarca esta denuncia, ¿no? Para los que estamos de este lado, saber de qué se lo está acusando a Jonathan Fabro, qué es lo que vivió tu defendida, ¿no? Bueno, la acusación, como vos decías, tiene que ver con el relato que ella hizo hace ya un tiempo. Esta es una denuncia que ha pasado por distintas etapas en los tribunales y lleva más de dos años. Básicamente, el tipo penal es el de acceso carnal, esto es abuso agravado por ese acceso carnal y por la edad de la víctima y esto pasa por la descripción de ciertos hechos que tenían que ver con ataques sexuales reiterados que habría recibido. Yo, por una cuestión de respeto al proceso, no puedo entrar en detalles respecto a las pruebas que se están ponderando en este momento y que van a seguir siendo ponderadas hasta el día jueves. Claro, pero por lo menos ir a este relato, Gastón, para saber qué es lo que ella tuvo que contar porque estamos hablando de una menor, cómo también es ese proceso, primero ella se anima a contarlo, le descubren el teléfono, qué pasó con esos chats y cómo es esta famosa cámara Gessel, cómo funciona. Con mucho gusto te cuento. Efectivamente, como vos decís, fue un descubrimiento como ocurre muchas veces en estos casos absolutamente accidental por parte del hermano de ella de una comunicación impropia que tenía con el adulto que está imputado, con Jonathan Favro, a partir de eso se radica una denuncia y la forma en que la justicia indaga sobre un menor de edad es la cámara Gessel. Esto es justamente para preservar la salud psíquica del menor. Es un mecanismo por el cual hay una entrevista orientada con una profesional psicológica que es seguida obviamente por la defensa del imputado, en este caso por la querella, también por el juez, en aquel caso de instrucción y el fiscal y la niña o el niño va relatando aquellas cosas que sean de interés en la intimidad de una conversación con un profesional psicólogo que por supuesto sabe llevar adelante esa conversación sin afectarla psicológicamente. A raíz de esa cámara Gessel absolutamente. En este caso esa cámara Gessel es incorporada como el testimonio de, en este caso una niña, no es vuelto a llamar el menor para declarar justamente para preservarlo y no revictimizarlo. ¿Y se puede hablar doctor de un resultado de esa cámara Gessel o qué es lo que se pudo probar en esa cámara Gessel? Bueno, en general la cámara Gessel resulta de una manera binaria. Se dice que el relato es verosímil o no es verosímil. Y por supuesto todo esto es circunstanciado y explicado por el psicólogo en atención a la metodología que utiliza para llegar a esa conclusión. Cuando la cámara Gessel no es verosímil generalmente la causa queda trunca porque no pudiendo avanzarse sobre los dichos del menor a un grado de verosimilitud no puede generalmente avanzarse tampoco en la imputación penal. Cuando la cámara Gessel es tildada de verosímil o sea, el relato en esa cámara Gessel es tildado de verosímil las causas suelen avanzar a los siguientes estadios procesales por supuesto condenación hecha del resto de la... Esa cámara Gessel fue tildada de verosímil. Y doctor, la nena ¿cuántos años tiene ahora? Por una cuestión de no dar datos que permitan individualizarla preferiría no dar con precisión ese dato pero está en la preadolescencia. Pero tiene una vida normal ¿cómo está ahora? Bueno, la vida de un sobreviviente de abuso especialmente en una edad tan delicada como la que tuvo que transcurrir esta niña siempre requiere algún tipo de acompañamiento terapéutico. Ella está llevando una vida lo más normal que pueda llevar por supuesto tiene un acompañamiento que le permite ir viviendo los distintos procesos vitales que lamentablemente fueron truncados fueron acelerados fueron sacados de tiempo y contexto y en ese entendido está por supuesto yendo al colegio realizando actividades sociales tratando de vivir lo más normal que puede llevar. Ahora Gastón ¿quién lo denuncia? ¿es la madre de ella? porque tenemos entendido que el padre ni siquiera está asistiendo al juicio ¿no? Tiene que haber un adulto denunciante una vez que se entera para cualquier persona que esté mirando te enterás que alguien abusó de un menor cualquier persona puede denunciar en este caso ¿quién denunció a Jonathan? Esto es muy importante decirlo lo digo primero en términos generales como información al público después voy al caso específico pero cualquier persona puede denunciar el abuso sobre un menor algunas personas tienen la obligación de hacerlo por ejemplo el personal escolar o los funcionarios públicos que se enteran de que esto ocurre me parece por supuesto como ciudadanos todos tenemos la obligación si vemos algo extraño de realizar la denuncia en este caso en particular ¿un abuso uno puede ir y denunciarlo y te toman la denuncia? Absolutamente no pueden no tomar la denuncia o el relato por lo menos porque uno no tenga un si se quiere llamar así interés legítimo digo el interés legítimo de que un abuso infantil cese es de toda la sociedad por lo tanto la denuncia la puede hacer cualquiera en este caso particular que es lo que me preguntabas fue instrumentada por su mamá ¿y el papá cómo está interviniendo en todo esto? respecto a eso y como tiene que ver con las audiencias de juicio te pido que me eximas de contestarte pero digamos en principio lo que tuvo que ver con la instrumentación de la denuncia y hasta que llegamos al juicio fue participación primaria de la mamá de la nena que además es quien convivía con ella después respecto de los roles del papá y demás como eso puede tener que ver con lo discutido en el juicio me eximo por ahora de contestarles por lo menos hasta que tengamos la sentencia para la cual no falta tanto doctor en estos casos que estamos hablando de vínculos familiares digamos de un abuso intrafamiliar aparentemente esto obviamente lo tiene que terminar el fallo del tribunal la persona que es se entiende el victimario ¿se construye a sí mismo para los demás como alguien totalmente confiable para luego ser apoyado por otros que no fueron las víctimas de este abuso? a ver el perfil del abusador sexual es uno y el perfil del abusador sexual infantil es otro yo no soy especialista en psicología por lo tanto voy a limitar mi respuesta a mi experiencia en el campo del derecho penal que es a lo que me dedico pero la estructuración de una relación de confianza con la víctima es siempre fundamental en el abuso sexual infantil y esa relación de confianza se construye dependiendo de la edad de la víctima claro y doctor por eso lo agrava por ejemplo una situación de convivencia previa o que la víctima haya estado a cargo del abusador porque son situaciones que justamente facilitan la confianza y hacen más grave el abuso es mucho más grave haber sido abusado por alguien que estaba a cargo de nuestro cuidado o del cuidado del niño que por un absoluto extraño y alguien que conocía que esa chiquita confió en él seguramente y además la culpa de denunciarlo Gastón doctor muchísimas gracias Ale muchas gracias los liberamos obviamente vamos a seguir en contacto porque la semana que viene me parece que es decisiva lo esperamos acá en el piso porque también nos quedan un montón de dudas de encontrar un chat a darte cuenta por ahí en una cámara Gessel que a tu hija fue un abuso de años con acceso carnal también como vivieron eso como acompañar una familia que se va enterando los horrores que vivieron lo esperamos acá doctor cuando quiera y Ale muchísimas gracias como no a ustedes chicos buen fin de semana para todos igualmente gracias tenemos que ir gracias por estar del otro lado me despido sentada estoy muy cansada es viernes chicos festejen disfruten no les digo coman asado porque está duro el tema pero bueno un fideíto un algo gracias por estar del otro lado será hasta el lunes y se quedan con Telenueve el mejor nos hicieron chao hasta el lunes chao i cover my sisters with me